Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranoa en el departamento del Atlántico. Y por supuesto felicitamos a los dos ganadores del gran acumulado de chance millonario por 7.115 millones de pesos en Pereira. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.